Santo sonar, Santo sonar, Santo sonar, Santo sonar, Santo sonar, Santo sonar. Hoy 18 de diciembre celebramos a Nuestra Señora de la Esperanza. Es la misma Virgen María que en su encuentro con el Ángel del Señor, quien le anunció que sería Madre de Dios, la cual aceptó diciendo que es la sierva del Señor y se cumplió como dijo. Es María en quien encontramos nuestra esperanza, es ella quien nos lleva más perfectamente a Jesús, nos hace esperar su venida con paciencia y benignidad, con amor y dulzura, con amor y caridad. Es representada icónicamente en estado de embarazo, próxima a dar al mundo la luz que nos salva y así dar inicio a nuestra historia de salvación. Oh María, Madre Nuestra, que ejemplo tuyo dejemos que Jesús nazca en nuestra vida.